Bienvenidos jóvenes, aquí deseamos San Miguel Chabultemé Vamos a iniciar con La Cumbia Triste Esta noche comenzamos Vamos a iniciar jóvenes, el tema se llama y se titula La Cumbia Triste Aquí deseamos bienvenidos, todo listo ya Vámonos, esta es La Cumbia Triste Míralo La Cumbia Triste Llega con los crudos locos y con la gente de México al 5 Amar Horacio, la gente del sonido fantasma Y los chicos power Allá para el sonorino, el sonorino de la salsa La Cumbia Triste Me gusta la plaza, me gusta la vainilla Quiero un sonido con más ardilla Llegó el pito y el de ahí, saber hasta de saber Cumbia Triste Ya llega mi gran amigo, Eynar Ponte Bailó Vámonos Aquí deseamos bienvenidos Dice Ya soy sordo wey Buena cumbia en la rumba Con Cibonellas a la tumba Llegó mi compadre Anduarte Llegó el famoso Gote Ha sido Gote y Creta Llegó Ryder El Joker Y la banda es K Ya llegó el sonido ámbar Llegó el señor Raúl Señor Raúl Sonido ámbar Sonido Cibonellas Viva México y el cabacho El pañino y el apeludo No más chingones y pinches borrachos Chicho Chitiba Tito Es el chamaco Barcoño, Víctor, Memo y el mancho Para que nada de ir a Harry Potter Casquito El tigre de Santa Julia Y sonido la mosca Y con vale la vitola Pinche borracho ¿A quién se parece a quién? ¿A quién se parece? Vámonos Esa es la culpa triste Esta noche comenzamos San Miguel Chabultepe Chabultepe Vámonos Vámonos Llegó la organización perfecta Organización preferida La primera vez Vándola bienvenida Con un saludo Con vos San Miguel Llegaron los negativos Plus Llegó la chena En los dos Pente Para que nada de ir a Harry Potter En la tierra mundial del Tavique Vamos a iniciar San Miguel y Abustemé Esa es la club de Luisa, señores Llegó la mano de la O3DK Haciendo algo de presencia Con la máquina de estructura La O3DK Se ha aparecido en tus caras La máquina de estructura La máquina de estructura ¿Dónde están, Atanaé? Allá para el disco móvil Bajadero Esta noche me les entro El disco móvil Bajadero Cumbia Se llama la cumbia triste Me importa el lugar Y mucho menos la distancia Cuando toco el Ciboné Llegó el Cota del Duarte, que le quiere un chico, y la 0-3 Vámonos, llegó mi compadre el Tacubayo, vamos a la banda padrona Sané Sabón, el limón nació en vez del tiempo lo madrón, mi corazón nació en libre, y angélica lo conquistó En los abastos atendidos de Quiseco, con un simonazo de corazón Sonido, Siboney, es una cumbia triste Tu nombre nos inspira, tu señal nos guía, tu música con su categoría Por eso mandamos un saludo con voz ardilla Los Negativos Blues, hoy se ve la rebelión Siempre en marcho, siempre Siboney, Negativos Blues Un saludo Por tu música estamos contigo, por tu sabor a la buena música Organización Peluda, Pajado de Agüila, Chicho, Chitiba, S.B.O. Y mi compadre La Vitora, Almoloya Sibonera Sonido, Siboney En la vida hay momentos malos y malos, hoy estamos aquí en Los Aigados Los Números Los Números Los Números Los Números Los Números La Máxima Autoridad ¡Gracias por ver!